Canal Puebla.com Estamos en Horóscopos con Claudia Contreras Y tú mi querido Sagitario Ay, andas bien triste Y así como que con la pistola recaída Recaída o caída Andas enojándote mucho con un ser querido Cuidado con esas emociones Van de la mano en la economía Así es que en esta semana Avientes balazos, avienta amor y apapachos No te pelees ni con tu jefe Ni con tu sexo opuesto Así es que logra lo que quieres Perdonando y dando mucho amor Sagitario Elige lo que quieres ver Canal Puebla